...agresiones entre hinchas, inclusive con periodistas involucrados, se desarrolla el Consejo de la División Profesional. Imágenes en directo de lo que pasa en la intimidad de este Consejo de la División Profesional, como también estamos con Juanpi para que nos vaya comentando todos los detalles. Hizo uso de la palabra el presidente Montes y habla el presidente de la federación. Antes de ir con Juan Pablo, escuchemos a Fernando Costa. Fuego cruzado en este momento entre el presidente Costa y el presidente de Diestrong, el Fernando Costa y Héctor Montes. ...van a ser sancionadas con la vía deportiva. Y si el caso amerita, también en la justicia ordinaria. En lo que me compete, yo voy a recurrir a todas las instancias para sancionar a todas esas personas que me han difamado. Bueno, vamos a eso, se demostrarán las investigaciones, presidente Montes. De todos modos, usted tiene conocimiento porque forma parte de estos grupos, de esas páginas que involucran a su institución. Muchas gracias. Tiene la palabra... Bien, fuego cruzado entre Costa y Montes en el Consejo de la División Profesional. Fuego cruzado en la División Profesional entre Dirigentes. Juanpi, qué ambiente el que se está viviendo. Inclusive, pusieron detrás tuyo, veo que pusieron un rejado del hotel porque hubo muchos disturbios previamente. Sí, sí, sí. Richard, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pasa que no había policía, hay que decirlo. Un fotógrafo y un colega, Marcelo González, fue afectado también. Lo que pasa es que llegó simpatizantes de Always Ready y una cuadra más arriba acaba de llegar a estas horas la barra de The Strongest, me parece. La policía se desplegó hasta ese sector y me parece que hay algunos incidentes. Ahora, volviendo...